Todos somos inteligentes y capaces porque todos tenemos cerebro. Hoy en El Lido hablaremos de nuestro súper cerebro y sus poderes infinitos, tanto en los niños como en los adultos, porque el cerebro es como un músculo y si lo ejercitamos y brindamos nutrientes correctos lograremos un funcionamiento mejor y a nuestro favor. A nuestras redes sociales de El Nido nos llegó una historia de Mari. Se trata de una mamá que a causa de las múltiples actividades que tiene que realizar en su casa a partir de la pandemia ha visto cómo afecta su atención y de alguna manera ha aumentado su estrés. Vamos a escuchar la historia. Amigos del Nido, necesito sus recomendaciones ya que tengo muchos problemas últimamente. Antes de la pandemia mis actividades cotidianas incluían levantarme temprano y alistar el desayuno para mis hijos, llevarlos a la escuela y después dirigirme a mi trabajo. Al salir de trabajar pasaba a comprar comida en una cocina económica y me iba a casa. Hacía algunas tareas domésticas mientras mis hijos terminaron su tarea y al final del día convivíamos un rato los estrés. Sentía que era muy eficiente en todas mis actividades. No me costaba mantener mi atención en asuntos de mi trabajo o de mi familia, pero al iniciar la pandemia tuvimos que cambiar muchos hábitos, como salir lo menos posible. Solo voy al súper por la despensa, compro comida congelada y enlatada para alimentar a mi familia y poder estar atenta a mi trabajo. A los pocos meses he notado que mi memoria, mi concentración y mi estado empiezan a disminuir. Y esto es a causa de que tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo, como asegurarme de que mis hijos puedan conectarse a sus clases, realizar mi trabajo desde casa, hacer la comida y todas las labores domésticas. Eso sin contar con las medidas de prevención que tenemos que poner ante el COVID. Además, en la empresa donde laboro ha incrementado la carga de trabajo, lo que ocasiona que termine mi jornada laboral más tarde de lo habitual. Termino agotada y muchas veces tengo insomnio y eso aumenta mi cansancio con el paso de los días. Debo distribuir mi atención, pero a la vez siento como si no pudiera enfocarme en nada. Se me olvidan las cosas, me siento estresada. Además, me cuesta concentrarme y eso me está afectando porque no logro realizar mis actividades del modo que me gustaría. ¿Qué me recomiendan para mejorar esta situación y evitar repercusiones en mi familia y en mi trabajo? Pues esta es la historia de Mari y seguramente muchos nos sentimos identificados. Pues ahora que estamos en casa, padres, madres de familia, inclusive los alumnos, se están enfrentando a más estrés, a más trabajo y esto pues repercute en nuestra concentración y en general en nuestro estado de ánimo y felicidad. He escuchado muchos casos de personas que les cuesta trabajo dormir y pues hasta cierto punto es normal, pero en este programa vamos a ver muchos tips y consejos que nos puedan ayudar a regular y salir de este estado pues caótico y podernos enfocar y hacer que nuestro cerebro funcione a nuestro favor y que el cuerpo lo obedezca y no al revés. Muchas veces hacemos que nuestro cerebro trabaje a marchas forzadas y esto nos provoca agotamiento y que no rindamos en nuestras tareas. Aún así, nuestro cerebro es tan increíble que nos permite realizar múltiples actividades si aprendemos a cuidarlo. Ahora bien, ¿cómo desbloqueamos nuestro super cerebro? El cerebro se encarga de controlar todo nuestro cuerpo, desde nuestro corazón hasta todos los pensamientos que tenemos a lo largo del día, pero regularmente no es así. El cuerpo acaba mandando al cerebro, es decir, que el esclavo se vuelve dueño. Me refiero a que el cuerpo actúa en automático y no se activa nuestro cerebro. También existen otros factores que influyen como el no descansar bien, tener estrés o que, por ejemplo, nos dediquemos a muchas actividades al mismo tiempo, el famoso multitasking. Como podemos ver, nuestro cerebro es toda una máquina. El cerebro está formado por 86 mil millones de neuronas aproximadamente, las cuales se nutren de todos los alimentos que consumimos. En 2015, investigadores de la Universidad de Deakin en Australia realizaron un estudio para evaluar el efecto de los alimentos en el cerebro, en el cual comprobaron que aquellas personas con dieta saludable tenían un hipocampo con mayor volumen, lo que les permitía tener mejores procesos de memoria, aprendizaje y toma de decisiones. Los buenos hábitos alimenticios no solo mejoran estos procesos, también previenen el deterioro de las facultades mentales e inclusive reducen el riesgo a sufrir Alzheimer. Por ejemplo, el 20% de todo lo que comemos sirve de combustible para el cerebro. La mayor demanda de energía procede de las neuronas. La falta de sueño también afecta las funciones cognitivas. De acuerdo a un experimento de la Universidad de Florida del Sur, la privación de sueño, aunque sea solo 16 minutos, redujo la concentración de los participantes, por lo que tener una alimentación balanceada y descansar el tiempo adecuado, permitirá a tu cerebro poder regenerar sus células y realizar sus funciones de manera óptima. Lo que es bueno para nuestro estómago es bueno para el cerebro. Esto lo dice Gene Quick. Gene Quick es un mundialmente famoso entrenador de aprendizaje rápido. Él nos dice que todos tenemos un super cerebro y que podemos desbloquearlo. La primera técnica y más importante es la alimentación. Los nutrientes que le damos a nuestro cerebro para que llegue al alto desempeño. En este programa vamos a conocer estos 10 alimentos que nos van a ayudar a tener un super cerebro y también aprenderemos una técnica que se llama VIP, visualizar imágenes pintorescas, para aprendernos en orden estos 10 alimentos y que no se nos olviden nunca. Pues muy bien, vamos a empezar. Es muy importante que para esta técnica no escriban nada. Ahora, ahorita lo único que necesitamos es poner atención. Nada de escribir en una libreta o en el celular. Vamos a poner a trabajar a nuestra mente y van a ver que todos lo podemos lograr. El número 1 es el aguacate. Número 2, arándano. Número 3, brócoli. Número 4, aceite de coco. Número 5, huevo. Número 6, vegetales. Número 7, salmón. Número 8, nuez. Número 9, cúrcuma. Y número 10, chocolate negro. Estos son los 10 alimentos que si incluimos en nuestra dieta nos van a ayudar a tener un super cerebro. Estos alimentos contienen todos los nutrientes, omegas y grasas buenas que necesita nuestro cerebro para alcanzar un alto desempeño. ¿Se los aprendieron? Vamos otra vez, muy rápido. Aguacate, arándano, brócoli, aceite de coco, huevo, vegetales, salmón, nuez, cúrcuma y chocolate negro. Pues bueno, ahora vamos a ver una técnica padrísima con la que nos vamos a aprender esta lista y sobre todo no la vamos a olvidar nunca. Es la técnica VIP, visualizar imágenes pintorescas. Y se trata de echar a volar nuestra imaginación, tal como lo hacíamos cuando éramos niños. ¿Y quiénes son los mejores aprendices que existen? Pues los niños. Los niños aprenden todo a una velocidad rapidísima porque incluyen la emoción en este proceso de aprendizaje. Y es lo que vamos a hacer. Número uno, aguacate. Vamos a imaginar que en nuestra cabeza, en nuestro cabello, tenemos aguacate y está todo lleno de aguacate. Imagínenlo, siéntanlo. Aquí está el aguacate. Número dos, arándanos. Estos van a ir saliendo por nuestras fosas nasales. Sientan cómo van saliendo los arándanos por nuestras fosas nasales. Número tres, brócoli. Abre su boca. Tenemos un brócoli enorme en nuestra boca. ¿Ya lo vieron? ¿Lo sienten? Ahí está el brócoli. Número cuatro, aceite de coco. Ay, se nos empieza a escurrir el aceite de coco por nuestros oídos. Ahí va el aceite de coco y se va escurriendo hasta nuestro cuello. Número cinco, huevo. Ay, aquí tenemos atorado un huevo. Sientan aquí el huevo, cómo lo tenemos atorado. Número seis, vegetales. Toda nuestra espalda está llena de vegetales. Los puedes sentir, los puedes ver. Aquí están los vegetales. Número siete, salmón. Aquí en nuestro pecho todo tenemos lleno de salmón. Número ocho, nuez. Por nuestro ombligo, sientan su ombligo, salen nueces, una tras otra. Número nueve, cúrcuma. En nuestras manos está llena de este polvo dorado que es la cúrcuma. Y número diez, chocolate negro. Las pompas y las piernas las tenemos llenas de chocolate negro. ¿Lo sintieron? ¿Lo vieron? Si se rieron, entonces aprendieron. Es algo muy importante. Lo estamos sintiendo, lo estamos teniendo y esto nos causa risa, nos causa emoción. De esta manera estamos aprendiendo los diez elementos que tienen que incluir en la dieta cerebral para desbloquear y tener un super cerebro. Y también una técnica muy importante con la que podemos echar a andar nuestra imaginación, mover nuestro cerebro y les aseguro que será más fácil así recordar la lista de los diez alimentos o cualquier lista que quisiéramos en orden. Lo único que tenemos que hacer es categorizar en las partes de nuestro cuerpo, de arriba hacia abajo. Y recuerden, métanle mucha imaginación. Siéntanlo, véanlo. Y de esta manera ustedes lo recordarán más fácil. Hay un proverbio chino que dice, lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que escribo lo aprendo y lo que enseño lo aprendo dos veces. La regeneración de células en el cerebro recibe el nombre de neuroplasticidad y es posible tanto en adultos como en niños. A través de ella se trabajan los tejidos que están relacionados con el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Sin embargo, nosotros tenemos que ayudarlo con nuestras actividades diarias. A veces nos hace falta hacer ejercicio, comer frutas y verduras, descansar adecuadamente o leer, por mencionar algunas actividades. Y lo peor es que este ejemplo se lo damos a los niños, cosa que les afectará al desarrollo óptimo de su capacidad cerebral. Además de ejercitar el cerebro de los pequeños con diversas actividades, es muy importante que tengan una buena alimentación basada en el consumo de frutas y verduras, así como todos los grupos del plato del día en comer, para que sea balanceada y evitar el consumo de frituras, grasas y comida chatarra, ya que estas afectan el proceso de neuroplasticidad, es decir, la regeneración de nuestro cerebro. Mantengamos nuestra mente activa y recordemos el ejercicio que hizo el Teacher Marco. Así, nosotros podremos también mejorar nuestra alimentación y ayudar a nuestro cerebro a concentrarse. ¡Qué padre que nos acompañaron en este capítulo! Sigamos estas recomendaciones y ejercitemos nuestro cerebro. Visiten nuestras redes sociales y activen las notificaciones para seguir aprendiendo con la tribu unido. ¡Hasta la próxima! Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.